Este viernes se escucharon potentes explosiones en Kiev, las más intensas desde que las tropas rusas se retiraran de la zona a principios de mes para preparar las batallas en el sur y en el este de Ucrania. Las explosiones se escucharon después de que el Ministerio de Defensa ruso anunciara que el Maxva, el buque insignia de la flota del Mar Negro de Rusia, se hundió mientras era remolcado tras sufrir graves daños. A todo esto, Ucrania dice haberlo atacado y Rusia lo niega y argumenta otras razones en el fin del buque. El Maxva era un crucero de misiles altamente simbólico que había participado en casi todas las guerras que Rusia libró en lo que va del siglo. Estaba armado con sofisticados misiles antibuque, misiles mar-aire de corto y largo alcance, así como torpedos, lanzacohetes y cañones. El Ministerio de Defensa ruso dijo este viernes que había atacado durante la madrugada un objetivo militar en las afueras de Kiev con misiles de crucero, prometiendo más ataques contra la capital de Ucrania en respuesta a la ofensiva ucraniana. El Ministerio también afirmó que sus fuerzas tomaron completamente el control de la planta siderúrgica Illich en la ciudad de Mariupol, que había estado rodeada por las fuerzas rusas durante semanas. En ocasión del día 50 del inicio de la invasión rusa, el presidente Volodymyr Zelensky grabó este jueves un discurso en el que acusó a Rusia de repetir en Ucrania las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y cuestionó por qué algunos siguen debatiendo la severidad de las sanciones. Zelensky dijo que Rusia quiere destruir en el Donbass todo lo que resistió desde 2014.